Te toque el culo, vos no te preocupes, ¿no? Estos discursos. Y todo el tiempo estoy sintiéndome acompañada y siento que siempre mi trabajo lo voy a llevar a esa sensación de que no hay un uno solo, somos un todo. Para mí es muy emocionante formar parte, sentirme parte de la comunidad a la que le debo en lo personal, tanto, tanta inspiración, tanta belleza, tanta vida, tanta luz y por la que siempre voy a sumar mi grano de arena con una canción, con lo que carajo sea, siempre voy a estar ahí por mis amigues, por el arte, contra las hijos de puta. Hoy venía para acá y decía, ¿qué diré, no? Y siempre me acuerdo de algo que me decía mi madre, que está aquí presente, Majo, a la que le quiero agradecer porque desde muy chica me empoderó. Yo recuerdo ser realmente muy pequeña y que ella me dijera cosas como, vos le podés decir al presidente de la nación lo que sea, mientras sea con respeto y amor. Fui muy literal, ya se ve. Ah, mi felicitazo.